Por eso cantamos que él es digno de toda honra y de toda alabanza Cuarto dando un grito de jubilo al Señor en esta casa de oración Le manchamos, le llamo a ti Señor Esta la conocemos todas, así que vamos a cantarla juntos al rey Al que es signo de recibir la gloria Al que es signo de recibir el honor Al que es signo de recibir la gloria Al que es signo de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es signo de recibir la gloria Al que es signo de recibir el honor Al que es signo de recibir el honor Al que es signo de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es signo de recibir el honor 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 A Jesús Cordero de gloria A Jesús Cordero de gloria Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús, solo a ti Jesús haremos gloria ¡Aplauda la puerta a Dios!